Tenemos a Memo, que es un joven muy dinámico, él ya tiene tiempo de estar en estas actividades porque por supuesto en el hogar se encargan de incentivarlos en diferentes áreas, no sólo atender sus cuidados médicos sino también sus necesidades sociales etcétera y muestra de eso es que Memo pues ha practicado ya desde hace algún tiempo la batería y ahora pues que ha llegado, dijéramos que ha alcanzado un buen nivel, hemos decidido incluirlo para celebrar con él y para darle a conocer a la gente que es admiradora de Orquesta Platinum el trabajo que se hace al interior del hogar, es bonito llegar a un concierto y ver la temática que nosotros presentamos mes a mes, pero también es precioso saber que estas ayudas que nosotros damos en estos eventos de la orquesta contribuyen al sostenimiento de la vida de niños como Memo, ha sido una experiencia increíble, Memo es un joven muy extrovertido y ha sido realmente fácil trabajar con él. Memo se lleva bien con todos, él es admirador de la orquesta, le gusta, él casi siempre participa y va a ver los conciertos como asistente, ahora en esta oportunidad va a estar él como integrante de la orquesta, pero él está encantadísimo, él se lleva bien con todos, es una persona muy alegre y por supuesto que está, como todos están ansiosos de que llegue el concierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!